hola buenas tardes si así yo mismo mismo así porque esto es una serie de qué llevar y de cómo vale que es una serie en la que yo digo como una especie de pautas de cosas que tenéis que hacer vale entonces por eso lo estoy grabando un poco seguidos hoy vamos a hablar del botiquín guau que es el botiquín madre mía que pasa no sabemos lo que es el botiquín estoy seguro que sabéis lo que es el botiquín chicas pero os voy a decir que es imprescindible tenerlo en donde en cualquier casa que tengáis vale en vuestro apartamento o sea primera vivienda segunda vivienda tercera vivienda y cuarta vivienda si tenéis el botiquín es imprescindible hay que tenerlo en casa porque porque nunca se sabe lo que puede pasar vale se dice en los expertos dicen que donde más haciéndose producen es en el entorno del hogar porque porque es mucho más tiempo y es donde estamos más relajados y a veces nos despistamos vale no es como en el trabajo que siempre estás atenta porque tu jefe te está mirando por por aquí encima la espalda la cocorota entonces dices a ver tengo que tener cuidado y tal pero en casa estamos más relajados y a veces nos despistamos nos dejamos el fuego el aceite del fuego porque porque vamos a mirar un programa de la tele que están echando por ejemplo juego de tronos o estamos viendo yo que sé de walking dead y te dejas el aceite y te quemas vale puede ser botiquín caídas en la bañera es muy importante tener cuidado cuando se va se mete en la bañera no hay que tener la risbaliza es bueno comprar hay unas especies de plásticos de como de alfombrillas que son para el baño que evitan que tus pies se quedan muy muy pegados vales tienen ventosas y evitan cuando tú pongas los pies en la bañera te deslites o te caigas vale sobre todo para las personas mayores es muy bueno pero en general es algo que yo recomiendo y que yo que mi marido ya tenemos en nuestra bañera vale más cosas vale estamos hablando del botiquín y ahora la pregunta es curli mangue qué es lo que tengo que tener en mi botiquín eso es una gran cuestión vale yo a ver os voy a hablar siempre depende según mi experiencia disculparme voy un poco acelerada voy a relajar un poquito es que tiene unos días un poco movidos vale entonces voy a empezar en mi botiquín yo siempre tengo alcohol agua oxigenada porque el alcohol a veces me cuesta un poco porque pica una pasada todos me decanto por agua oxigenada betadine que este ya sabes que es que el oxido este que es para cicatrizar pronto las heridas y hablaremos de que se de que está compuesto el betadine vale tiritas esparadrapo las tiritas para las heridas pequeñas y el esparadrapo para heridas que son un poco más grandes o para sujetar bien a veces la tiritas para que no se mueva depende en zonas en depende de la zona en la que tengas la herida ok vale vendas las vendas son súper importante para que puedes torcer el pie y tal y te vendas un poquito o si tienes una herida que por lo que sea es mucho más grande de lo normal y vas tienes que ir al médico para que no vayas chorreando sangre por ejemplo pues te pones una vez te pones un algodón y una venda y vas y vas al médico con ella vale algodón que ya lo hemos mencionado imprescindible para limpiar cuando te pica un mosquito y no te vas a poner la crema enseguida encima no porque puede haber polvos y pueden sustancias perjudiciales entonces que haces coges algodón un poco de agua oxigenada o de alcohol limpias esa zona bien 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 y le echas la cremita lo tenemos que echarle vale antimosquitos súper importante un frasco de antimosquitos vale hay algo yo siempre tengo también como se llama es cuando sale el pez labial vale hay una crema para el pez labial que solamos tenerlo bastante cuando vamos a tener fiebre o estamos bajas de defensa siempre hay que tenerlo vale un spray para el oído dolor de oído esto sí porque a veces se ataca y madre mía es que es horrible hay que tener botiquín todo lo que sea para dolor de muelas vale medicamentos para dolor de muelas ya sean aspirinas o otros productos que sepas que son para dolor de muelas o sea vas a tu farmacia y le preguntan te oye por favor quiero medicamentos para dolor de muelas porque quiero tomar en mi botiquín vale y si te lo pueden dar que te lo den ok que más vip paporus mentol eucalipto como lo llame mentol bueno y sabes que es para el cuerpo que es para cuando tienes gripe o estás así congestionada yo siempre tengo uno de estos también en mi botiquín porque es imprescindible caramelos mentol porque a veces tenemos la en la tos esta de que no puedes ir a respirar entonces está súper bien todos los caramelos mentol te los tomas y haces como vale y luego pues para la nariz ya sabéis por ejemplo un spray un una hay un esto de mentol ahora me cuero para la nariz vale que es para que para que respires bien también yo lo suelo tener en el botiquín porque es súper importante a veces no por respirar tienes la nariz congestionada y es que te cuesta todo un montón entonces yo la tengo siempre pues para para que esté bien vale súper importante tijeras vale para cortar las cosas que tengas gota y pinzas unas pintas pequeñas para si tienes que sacarte a mejor si te te hace te ha entrado te ha entrado una astilla una espina de pez mientras estabas lavando el pescado es muy importante unas pintas para poder sacarte esto sabes pues estas son las cosas que yo suelo tener botiquín de todas formas yo siempre recomiendo a esto siempre bajo mi experiencia no depende mi experiencia y lo que yo tengo en casa pero si dudas y no sabes qué debes tener en tu botiquín google google a lo que es lo imprescindible para el botiquín yo voy a intentar hacer voy a hacer un post de esto vale para que sepáis que tiene una mujer curly en su botiquín así que eso es todo seis minutos con seis segundos y nos voy a dejar y esperamos vernos la próxima vez nada un beso de recordar en todas las casas no importa primera segunda tercera cuarta viñenda o un castillo el botiquín es imprescindible así que palabra de honor de curly man nos vemos los quiero vale este es un vídeo para las personas como tú a perdona recordar suscribiros dedos arriba y recordar que podéis adquirir todos mis productos y vivir el espíritu curli mangue a donde curli mangue.com vale pinchéis en tienda ven vais a amazon ven comprad los libros ven vais a sal ven compréis las tazas ven podéis tomar o sea disfrutar de de curly mangue en una taza de té o de leche o lo que queráis simplemente con el espíritu de curly mangue nos vemos pronto un besito y hasta luego chao